Y eso te tocará dar un tiempo, el feedback adecuado, pero en mi caso yo identifiqué que estaba cambiando la dinámica de mi equipo y mi equipo para mí es absolutamente importante para el éxito de la organización. Y yo me siento parte, yo tengo la camisa superpuesta de la empresa, yo inmediatamente tomé acciones correctivas. Hablé con la persona, le di feedback varias veces, tercera vez, chao, no va a cambiar. Pero sí, la comunicación cambia en el equipo un montón. Cuando tú ves que una persona no está encajando, baja la productividad de tu equipo y baja la comunicación de tu equipo. Gracias. Bueno, Tom, muchísimas gracias por tu intervención. La verdad, espectacular. Otro ejemplo clarísimo de abrir la mente, como nos decías, un biólogo a cargo de cosas completamente distintas. Es que de pronto en una empresa tradicional ni siquiera hubieran visto tu hoja de vida cuando hubieran visto el título de biólogo. Y mira todo lo que has logrado. Ya en este momento voy a darle el paso a María Clara, que nos va a apoyar entregando los retos de la semana. Ya estamos a cinco minuticos de terminar nuestro bootcamp de hoy. Muchas gracias por la participación de todos. Acabo de dejar en el chat de Teams está el link para que por favor nos diligencien la encuesta, nos cuenten cómo les pareció. Yo compartí el código QR para el formato del registro de asistencia. También los voy a estar compartiendo por el grupo de WhatsApp. Entonces, María, te doy paso para que nos compartan los retos de la semana. Chao, Tom. Muchísimas gracias. Chao, Tom. Gracias. Listo. Perfecto. Entonces, más allá, digamos, como de cada uno de esos aprendizajes que tenemos en los diferentes espacios que hemos tenido durante el día, lo más importante es cómo lo vamos a aplicar a nuestras empresas, cómo podemos co-crear, cómo podemos, digamos, seguir evolucionando en ese proceso y, de hecho, cómo vamos a interactuar con otras organizaciones. Entonces, en cada uno de los espacios que vamos a hacer de ahora en adelante los viernes, vamos a dejar unos retos y la idea es que durante la semana se empiecen a trabajar. ¿Cierto? Entonces, hoy nos quedan tres retos súper importantes. ¿Cuáles son esos tres retos? El primero es analizar un equipo de la empresa y digamos que tiene que ver demasiado desde dos aspectos. El primero es todo lo que Tomás nos acaba de explicar, es cómo está fluyendo este equipo, cuáles son las oportunidades de mejora y cómo lo puedo llevar, digamos, como a otro nivel. Y también con ese equipo, si estoy formando de verdad, digamos, como ese bonding o esa comunidad para que realmente se conecte al objetivo que tenemos que llegar dentro de la organización o el core de la organización como tal. El segundo es que los invitamos, si ya la tienen es cómo la podemos fortalecer, es los invitamos a que creen una comunidad, sea una comunidad de ese talento que quieren traer dentro de las organizaciones o una comunidad que ustedes ya tengan, cómo aplicamos todos esos aspectos que aprendimos hoy del canal, generar bonding, generar valor, cómo lo podemos aprovechar para ir un poco más allá en esa comunidad o crear una comunidad o crear una comunidad desde cero e ir evolucionando, que ese sea también pues como parte del reto que sale hoy. Y el último ya es algo que Tom nos repitió también y es hacer con nuestro equipo de trabajo o con las personas que más podamos dentro de nuestra organización, el reto de las 16 personalidades. Creo que eso nos permite identificar muchísimo el nivel, cómo estamos, las relaciones y también digamos como para entender un poco desde lo que estamos haciendo. Listo, entonces acá en el chat les voy a poner como esos tres retos que tenemos. La idea es que si tienen preguntas, si de pronto sienten como no me, como que me enredé o quiero ir un poco más allá. Recuerden que están los grupos de WhatsApp que se formaron hoy a través del Bootcamp y por ahí nos pueden preguntar. Listo. Claro, María, sí. Muchas gracias. Quería reforzarles esta parte. Vamos a estar muy pendientes a todos los comentarios que tengan a través del chat en cuanto a los retos. No es que sea una tarea al que les vamos a hacer una evaluación, un examen, el otro viernes y si no traen la tarea no pueden entrar. Pero sería muy chévere que nos trajeran feedback, que nos contaran cómo les fue, que nos compartieran. Si vamos a tener un espacio al inicio de la mañana de hacer una retroalimentación de lo que fueron estos retos. Sin embargo, en la semana si van encontrando cosas interesantes, muy chévere que no lo vayan compartiendo por el grupo. Bueno, Laura, no sé si tú quieras despedirte. Yo les voy a ir proyectando el código con el formato de asistencia para que por favor no lo vayan diligenciando. Yo me despido. Muchísimas gracias. La verdad, los disfruté enormemente y nos vemos el próximo viernes a las 8 de la mañana. Bueno, muchísimas gracias y a todos ustedes por estar aquí todo el día. Yo sé que están haciendo un esfuerzo muy grande, pero también las temáticas estuvieron súper interesantes. Gracias, María Clara, Tomás, todos los que nos acompañaron. Súper chévere. Nos vemos entonces dentro de ocho días. Esperamos que continúen participando como hoy. Súper chévere sus intervenciones y conocer sus experiencias también enriquece muchísimo este espacio. Que tengan todos un muy feliz fin de semana. Chao, gracias. Chao.